Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen a FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy toca hablar de filtraciones porque ya tenemos información bastante rica, bastante hermosa que vamos a ir analizando poco a poco. Solamente, rápido, antes de que empiece el video. Si estás viendo esto, te gusta el contenido del canal y no te has suscrito, suscríbete hermano que estamos a nada. Estamos a prácticamente nada de los 70 mil, solamente a 150 suscriptores aproximadamente. Me apoyas mucho si te suscribes y te lo agradecería bastante. Vamos a empezar directamente con este video, ya que tenemos filtraciones que nos comentan que Kingsley Coman estaría apareciendo en SBC. Puede ser que es una carta premium, de hecho esto es filtración vía Sheriff. Y Sheriff en el diseño dice o enseña que es una carta premium. Más allá de lo que dice en la descripción, que no menciona como tal que es una carta premium, lo que sí menciona es que va a tener el rasgo, bueno va a tener mejora de rasgos y va a tener el rasgo de con estilo. Ese es el que nos asegura. Supongo que mínimo le van a poner rasgo de tiro de calidad o de tiro con pie exterior. Y la verdad sí me espero mejoras grandes con Coman. No nada más en el tema de stats, sino también por ejemplo 5 de pierna mala, creo que estaría bastante bien. Y creo que Coman puede ser una carta bastante interesante si le mejoran mucho la compostura, que también es un detalle que tienen sus otras versiones. Puede ser una carta, lo vuelvo a decir, interesante, mínimo y que se puede llegar a utilizar. El año pasado también salió Footies, de hecho, y fue en una votación y salió con 5 de pierna mala, cosa que a la comunidad no le terminó de encantar. O sea, la gente lo hubiera preferido con 5 skills. Y también era un SBC o si, según yo si era SBC, pero hasta creo que terminó siendo objetivo, pero no me acuerdo SBC objetivo. El punto es que salió Footies y no tanta gente, pues sabes, se interesó en ese jugador. Y pues ya, ya vi, costaba 400k si era SBC, me estaba confundiendo. Ahora, vamos a hablar de otro jugador filtrado que es este Tiago Dejalo, Tiago Dejalo, como le quieran decir, jugador que va a ser de favoritos. Según Sheriff, va a ser un jugador no premium y va a ser un jugador favorito del mes. Si nos vamos a Footbin, vemos que la carta, bueno, la carta ahorita de 85 de este Yalo está disponible para conseguir en sobres, por eso muy barato, pero está muy barato. Ya de por sí estaba muy barato, pero bueno, está ya a descarte. Y tiene buenas cosas para ser una carta chetada, tiene rasgo, digo, no tiene rasgo de usa barridas, pero mide 1.90, 82 kilos, High En Average Plus, muy importante. Y esta carta se llevó a usar mucho con los pros. Era un jugador que no tenía tanto autoblock como otros, pero en estos momentos casi ningún jugador tiene tantos autoblocks por el hecho de que están nerfeados los autoblocks y la defensa CPU se nerfeó bastante. Entonces creo que puede ser una muy buena opción y hay que ver qué tan bueno es, qué tan caro es también. Pero como dice que es SBC favoritos, yo tenía la esperanza de que hubiera salido en noviembre y así nos sacaran otro SBC más favorito de noviembre, pero no, parece ser que van a sacar uno de cada mes solamente. Y este es el próximo, el de diciembre. Como les digo, no hasta el momento. No han repetido mes, cosa que sí hicieron el año pasado. Y también me da miedo que EA no haga varias rondas de jugadores favoritos del mes porque ¿dónde está Benzema Flashback? Benzema Flashback que salió en noviembre. No digo, por ejemplo, en el caso de Yalo, es un jugador que se usó, se usó en diciembre, no voy a decir que no y fue popular. Benzema salió el 26 de noviembre y salió Carvalho, que nadie lo usó. Pero ya lo salió en diciembre y lo que tú quieras, sí. Y digamos que se pudo haber usado de cierta manera. Pero un Aguar, Aguar se usó mil veces más. Fue un SBC mucho más popular y también salió en diciembre. Esto es lo que no me está llamando la atención de Futis. La elección en jugadores favoritos del mes. No sé si EA quiere guardar SBCs. No entiendo porque te la pasaría o por lo menos yo te la paso con un Benzema. Imaginemos que no lo meten porque ya tiene una carta muy cheta de 98 que aún así me parece injusto. Bueno, pero Aguar. Pero en octubre Fekir, que Fekir tiene una carta Tots que es muy barata. Y para los niveles en los que estamos ahorita del juego se queda corto. Y no mucha gente lo usa más que gente que no tenga tantas monedas. O Fofana Tots igualmente. Es lo que no entiendo. No me termina de hacer sentido. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen. Se viene este jugador en los próximos días. Ahora Coman yo creo que va a ser para el jueves. No sé por qué me da esas vibras, esas vibes. Y yo creo que ya lo va a ser para mañana miércoles o hoy miércoles. Dependiendo cuándo estás viendo esto. Como les dije, yo me esperaba que sacaran otro SBC de noviembre. O de favoritos de noviembre. Que ojalá hubiera sido Benzema. Y no, no. Entonces, no sé qué nos depara EA. No sé si van a hacer una repetición. Como les dije, que van a hacer una semana o dos. Con FAUGS a veces favoritos. Y luego le van a dar otra vuelta. Y van a empezar desde octubre otra vez. No creo. Y no sé qué vayan a hacer. No sé si van a meter estos jugadores chetados en votaciones. Ok, que por cierto, mañana debería de haber votación. No hay filtraciones sobre una votación. Pero debería de haber una. Y que sea de skills. Probablemente. Yo creo que es lo próximo. Porque de hecho Sheriff tuiteó sobre qué jugador les gustaría que esté en la votación de skills. Y pues bueno. Ahora también tenemos filtrado un dúo dinámico del Atlético de Madrid para objetivos. En el caso de Renan Lodi y de este Mateus Cuña. Las stats de todos los jugadores que estamos viendo son predicción. Pero aún así, son jugadores que tienen pinta interesante. Principalmente a mí me llama bastante la atención Renan Lodi. Porque es un jugador que creo que le va a ayudar bastante a la liga española. Ya que no tenemos tantas variantes en esa posición. Y es un jugador que tiene potencial de que le mejoren bien. Tipo 5 skills, 4 pierna mala. Que tenga muy buen ataque. Que tenga muy buen tiro lejano. Que tenga buena llegada. Tiene alto medio. Que le mejoren alto, alto en esta carta Futis. Y además le va a dar link verde a todo. Creo que es una carta, como les digo, que tiene potencial de ser muy bueno. Y por lo menos el primer año que salió en FIFA. Que fue en FIFA 20. La carta Future Star era una carta muy usada. Por lo menos por mí. Y también me acuerdo que era un jugador del cual preguntaban mucho. Y se usaba bastante. También Mateus Cuña. Pues Mateus Cuña. A ver, a mí no me llama tanto la atención. No les miento. La carta Future Star no me parecía mala. Pero tampoco era algo extremadamente destacado. Igual el FUTI puede ser muy bueno. Porque tiene, si no me equivoco, rasgo de tiro con pie exterior. Ajá, no tiene rasgo de tiro calidad. Pero tiene buen efecto. Tiene buena distribución. Tiene el 4-4 que se puede convertir en 5 de skills. Hay cositas de este Mateus Cuña. Y nos podemos esperar algo interesante. Esta es la carta oficial de los héroes de la Copa del Mundo. Esto se filtró o esto salió. Porque en los últimos días han salido cosas respecto a FIFA 23. Han salido novedades, noticias, que sí. La adición Ultimate y demás cosas. Y este es el diseño de la carta héroe. Les voy a enseñar en este momento cuáles son los beneficios. Porque esto sale, mira. Esto es de FIFA UD Posting. Por cierto, gracias si están viendo el video. Tres días de acceso anticipado. Te dan la versión de Play 4 y Play 5. Por lo menos a mí me sirve mucho que yo juego en ambas versiones. Un One to Watch intransferible que ponen el diseño de FIFA 22. Pero pues va a ser el de 23. En papel préstamo. Que ya se ven ahí los diseños de las cartas. Que ya lo habíamos revisado en la cuenta de Lean Design. Que si no lo siguen, crack. También sobre... Por cierto, me salió ahí filtraciones leaks. Pero bueno, ya ha subido los diseños sobre las cartas. Miren, les voy a enseñar en este momento. Esto ya lo habíamos visto en el último video. Pero por si alguien no lo vio. Este es el diseño de la carta if. La carta icono. Y la carta héroe. Pero esa es la héroe normal. Esta va a ser héroe de la Copa del Mundo. Van a haber dos. Y esto es... Según yo, si... Sí, aquí está. Si preordenas desde el 21 de agosto. Cuidado. Para mí no vale mucho la pena. Yo les diría, hermanos, compren la versión normal. Yo creo que esto ya depende de cada quien. Pero para mí no vale mucho la pena. Yo lo voy a hacer como creador de contenido. ¿Por qué? Pues para tener el sobre del if. Para tener el sobre del One to Watch. Del héroe asegurado y demás. Pero, como les digo, no es algo que para mí marque mucho la diferencia. Incluso podría tener más sentido para ti como jugador. Y ser más entretenido. Empezar de cero completamente. Que con el pequeño empujón de la edición Ultimate. Que barata no es. También es una cosa que tenemos que tomar bastante en cuenta. Después de esto, también están las fechas. Para el acceso anticipado con el EA Play. Es el 27 de septiembre. La edición Ultimate también. También si la tienes vas a poder entrar al 27 de septiembre. Y la versión estándar el 30 de septiembre. Pero recuerden que antes se deja. Bueno, dejan entrar a la web app. Esto también es bueno. Igual con FIFA 23. O sea, hablando de. Por ejemplo, predicción a cartas y demás. Quiero sacar, mejor dicho, predicciones. A cartas que se pueden venir de cartas de oro. O las héroe, como podrían estar y demás. Pero en unos meses. Cuando el juego está un poquito más apagado. Ahorita la verdad es que no me llama tanto. Creo que ahorita estamos muy centrados en FIFA 22. Todavía hay contenido y cosas que hacer. Entonces ese contenido lo veríamos luego. Que por cierto, hoy voy a sacar resumen de FUT Champions. Para que le den apoyo. Para terminar el video veremos las portadas. Que también no se filtraron. Sino que se anunciaron de parte de EA. Portadas que a mí no me llenan mucho. De hecho, mucha gente se quejó al respecto. Y sí, como les digo. No, no me gusta en lo personal. Yo. A ver, en mi opinión. Es principalmente por. No por Mbappé. Ni por esta Kerr. Se llama. La jugadora del Chelsea. Sino más como el diseño. No sé. No me gusta. Como el formato que están agarrando. Si ya de por sí. La de FIFA 22 no me gustó mucho. Esta me gustó menos. Pero pues como les digo. Ya al final son opiniones. Esto es subjetivo. Puede ser que a ti te haya gustado. La portada de FIFA 23. Pero a mí no me gustó. Ya después de ahí. No hay muchas noticias más. Relevantes. Sobre filtraciones o demás. Creo que es todo por el video de hoy. Y si te ha gustado. Dale like. Suscríbete. Y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios. Que video en específico. Tu te hará ver. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Gracias por el apoyo. Gracias por quedarte. Hasta el final de este video. Te quiero mucho. Sígueme en mis redes sociales. Otra vez. En Instagram, Twitch. En todos lados. Como Frafilter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo. Yo soy Frafilter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.